¡Fuerza! 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 ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! ¡Que no se lo lleven! Seguimos adelante. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Arriba Venezuela! ¡Con dictadores y asesinos! ¡No lo vamos a permitir! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe! ¡Ay eso es un niño! ¡Se le fue bien! ¡Fuerza y fe!